Vamos a ver, locos, hoy estoy enfadado. ¿Por qué capturé? Por esto. Performapal Misdirector. Performapal. Es decir, un nuevo monstruo para Sakaki Yuya. ¿Y sabéis qué pasaba? Que yo ya había grabado super feliz un vídeo enfrentando a Yuya contra Yuri, utilizando las nuevas cartas de Yuya y las nuevas cartas de Yuri. Y ahora van y me cuelan este nuevo monstruo Performapal. ¿Y ahora qué hago? ¿Eh? ¿Ahora qué hago? ¿Repito todos los duelos con lo épicos que me habían salido? ¿Tendré que añadir uno más? En fin, uno más donde se utilice esta carta. Que por cierto, vamos a leer el efecto que es a vosotros lo que os importa. A ver, se llama Entameito Misdirector. Bueno, traducción literal, Performapal Misdirector. Luego ya sabéis que en el TCG tendrá otro nombre. Se trata de un monstruo de efecto tuner de tipo lanzador de conjuros, atributo oscuridad, nivel 6, 0 puntos de ataque, 2000 puntos de defensa, ilustración... Bueno, iba a decir más ampliada, pero no. Pero bueno, al menos la veis un poco más cerca. A ver, solo puedes utilizar el efecto de una carta con este nombre... No, perdón. Solo puedes utilizar el tercer efecto de una carta con este nombre una vez por turno. Vale, a ver. Mientras controles un monstruo o dais, tu adversario no puede seleccionar esta carta para ataques. Perfecto. A ver. Mientras esta carta esté en posición de defensa, monstruos o dais que controles no pueden ser destruidos en batalla y no tomas daño de esos ataques. Uh, qué guapo. Con el primer efecto esta carta no puede ser atacada y con el segundo los o dais no pueden ser destruidos en batalla. Es una protección contra ataques impecable. El problema es los efectos. O sea, la destrucción por efecto. Pero bueno. A ver, tercer efecto. Ojo, el único que solo se puede usar una vez por turno. Puedes seleccionar un monstruo de nivel 1 en tu cementerio. Invocalo de modo especial, pero sus efectos son negados. Y si lo haces, inmediatamente después de que este efecto se resuelva, invoca por sincronía a un monstruo de sincronía utilizando solo ese monstruo y esta carta como materiales. Vale, y recordemos que esta carta es un bicho de nivel 6. Y si recuperas uno del cementerio, significa que puedes realizar una invocación de sincronía de nivel 7. Vale, a ver. No especifica que tengas que invocar uno dais, lo que significa que puedes llamar a cualquier sincro de nivel 7 genérico que te salga de las pelotas. Además de que tampoco especifica que monstruo de nivel 1 recuperes. En otras palabras, puedes invocar cualquier monstruo de nivel 1. Yo que sé, Sarraceniat, por ejemplo. O cualquiera, cualquier tuner de Yuse, que es nivel 1. Y ojo, tampoco especifica monstruo tuner. O sea, que realmente puedes llamar a cualquier tuner que quieras. Y además esta propia carta es tuner, así que... Luego, a ver. Pues a ver, por un momento había pensado que podías utilizar este combo con Tuning Magician, pero no porque Tuning Magician es tuner. Valga menos redundancia. Así que tienes que utilizar cualquier nivel 1. Yo creo que utilizaré esta carta en combinación con el nuevo Kuribo. El Kuribo del manga, que además ya lo tengo en el deck de Yuya. Kuribo, no recuerdo cómo se llama, pero bueno. Pues nada, en el dolo que suba lo veréis. Que a lo mejor subo el vídeo esta tarde. Pues sale, lo tenéis. Vamos a ver, segunda carta. Este bicho, por cierto, es compatible con el anterior. Porque es un monstruo de nivel 1 y no es tuner. Así que fíjate, si tienes este en el cementerio, puedes utilizar el efecto de esta y al invocarlo. Que por cierto, se me ha olvidado decir que, claro, esta es nivel 6. O sea, que es un poco complicado invocarla. Bueno, no realmente. Invocación de Pendulo. Pendulo en Shokan. En fin, vamos con esta carta. Enseño la ilustración un poquito ampliada. Y ahora procedemos. Se llama Smoke Mosquito. Carajo. Se trata de un monstruo de efecto de tipo insecto, atributo oscuridad, nivel 1, ataque 0 y defensa 0. Vale. A ver. Solo puedes utilizar el primer y segundo efecto de una carta con este nombre una vez por turno cada uno. De acuerdo, pues venga. Primer efecto. Durante el cálculo de daño, cuando tomas daño de batalla de un ataque de un monstruo de tu adversario, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Y si lo haces, divide a la mitad del daño de batalla que tomes de esa batalla. Y termina la Battle Phase después de que termine el Damage Steep. Vale. Me parece un efecto bastante interesante. A ver. En primer lugar, vamos a analizarlo poco a poco. Primero durante el cálculo de daño. Así que en el momento en el que ya el ataque se completa y el daño se está aplicando y tal. Cuando tomas daño de batalla de un monstruo de tu adversario. Vamos, cuando lo pongas... Atacante. O sea, cuando un monstruo te ataque. No vale que le ataques tú con algo. De hecho, sería bastante estúpido que fuera así. Porque claro, lo invocas desde la mano y aquí no dice en ningún momento que deba ser... Ah... Sí. Dice cualquier daño de batalla de un monstruo que te ataque. O sea, que puede ser tanto cuando un monstruo tuyo batalle como cuando recibas un ataque directo, ¿verdad? Cuando tomas daño de batalla de un ataque de un monstruo de tu oponente. Sí, sí, sí. Ataquen a un monstruo tuyo o ataquen a... O te ataquen directamente puedes utilizar este efecto. El daño de batalla que tomes se divide y se termina la battle phase. Pero eso sí, después del cálculo de daño. O sea, el monstruo al que te atacaran se destruye. El daño que te fueran a hacer te lo hacen dividido a la mitad. Básicamente eso es. Bueno, segundo. Puedes seleccionar un monstruo boca arriba que controles. El nivel de esta carta se convierte en el mismo que el de ese monstruo hasta el final del turno. ¡Ole, su madre! Puedes seleccionar un monstruo boca arriba que controles y el nivel de esta carta se convierte en el mismo que el de ese monstruo. ¡Jue! ¡Madre mía, Willy! La invocación es si se ha llevado un nuevo nivel. ¡Hala! Con este chaval ya elijas un monstruo de nivel 5, 8, 12 o incluso 13. Sí, puedes aumentar el nivel de un monstruo hasta 13. ¡Pam! Activas este efecto. ¡Qué guapada! Se me ocurre pedazo combo con el calculador. El calculador es un monstruo que gana 300 puntos de ataque igual a la suma total de niveles en el campo. Invocas tres copias de este bicho. Le das al calculador un nivel altísimo con un combo que hay y, bueno, el calculador llegaría a un ataque tremendo. ¿Calculador o calculadora? No recuerdo cómo se llamaba, pero vamos. Tremendísimo ese efecto. Tengo que hacer algún duel así. Bueno, y por cierto, pasamos ahora a una carta DD, utilizada por Akabareji en el manga y anime de Yu-Gi-Oh! Arc-V. A ver, se trata de un monstruo de efecto de péndulo de tipo demonio, atributo oscuridad, nivel 4, 2000 puntos de ataque y 0 puntos de defensa. Vale, voy a empezar a decir primero el efecto de péndulo. Primer efecto, y el único que tiene de péndulo. Una vez, mientras esta carta esté en la zona de péndulo, cuando tu adversario realiza la invocación de péndulo de uno o más monstruos... A tomar por saco. Puedes activar este efecto. Por el resto de este turno, ese o esos monstruos no pueden atacar y además sus efectos son negados. A tomar por saco la invocación de péndulo, que es una de las invocaciones menos utilizadas actualmente en Yu-Gi-Oh! Y van y le meten un efecto a este chico que funciona cuando el oponente hace una invocación de péndulo. A su madre. Bueno, supongo que subiré algún vídeo con esta carta enfrentando a Areji a algún deck de péndulo. Otra vez a Yuya no, porque ya voy a subir un duelo de Yuya contra Yuri, pero bueno, ya veremos. Aún así, pedazo efecto, eh. Konami se lo ha sacado bien con esto. Bueno, monstruo de efecto. Solo puedes utilizar el segundo efecto de una carta con este nombre una vez por turno. Vale, a ver, primero. No puede atacar a menos que controles otro monstruo Didi. Pero bueno, estamos en el 2008 para que pongan estas restricciones de mierda. Segundo efecto. Durante la main fish de tu adversario, efecto rápido. Puedes seleccionar un monstruo invocado por péndulo que tu adversario controle. Niega sus efectos hasta el final de este turno. Madre mía. A ver, está guay la idea. Mira, pero ya me dirás tú a qué deck de péndulo vas a enfrentarte a 2019. Los Mythical Beasts y... Y poco más. En fin. Vamos a ver qué más hay por aquí. Vale. El efecto de una nueva carta. A ver. A su madre. Un nuevo monstruo Goz. Este ya es el tercero. El segundo es el Godice de Yuya. El primero es la carta insignia del villano principal de Yuya Argube. Que no me acuerdo si lo han sacado en físico. Y el tercero a esta carta. A su vieja. Esto definitivamente merece un Yuya contra Reiji. Pero es que subió un segundo vídeo con Yuya. Bueno. Se llama... Shin Deyo Zero Goddoreji. Bueno, traducción literal. Go-di-di-di. Sí. Atención al juego de palabras de Go-di... Bueno. Zero King Zero Godreji. Me cago en la puta con el nombre. Zero King Zero Godreji. En fin. Monstruo de efecto de péndulo de tipo demonio. Atributo oscuridad. Nivel 10. Ataque 0. Defensa 0. Vale. Empecemos por los efectos de péndulo. Solo puedes usar el primer y segundo efecto de una carta con este nombre una vez por turno cada uno. ¿Vale? Primer efecto. Si fueras a tomar daño de efecto, no tomas daño de ese efecto en su lugar. Vamos. Que si fueras a tomar daño de efecto, no tomas daño de efecto. Básicamente. Segundo efecto. A ver... Ah, vale. Monstruos de nivel 5 o mayor, Didi, pueden ser invocados por tributo sin la necesidad de tributar. ¿Vale? Sí, sí. Básicamente eso. Monstruos Didi de nivel 5 o mayor pueden ser invocados por tributo sin tributar. ¿Vale? No entiendo en qué sentido tiene este efecto cuando esta carta usualmente estará pensada para... Bueno, para invocación de péndulo, pero bueno... Ah, y lo había olvidado. Escala de péndulo 0. O sea, los numeritos, pues escala de péndulo 0. Vale. Efectos de monstruo. Vamos a ver. Primero. Tributa otro monstruo. Selecciona uno de los siguientes efectos... Bueno, selecciona y aplica uno de los siguientes efectos. ¿No? Sí. Vale. Vale, pues venga. A ver. Vamos a ver. Esta carta puede atacar directamente. Eso es una posibilidad. Segunda posibilidad. Toda de serio no puede activar cartas o efectos en su zona de cartas mágicas y de trampas. ¿Ok? Y última posibilidad. Toda de serio no puede activar cartas desde su mano o cementerio. ¡Uh! Qué rico contra las hand traps. Vale. Básicamente es eso. Con el primer efecto, tributas otro monstruo y eliges cualquiera de estas tres cosas. ¿Vale? Tributas otro monstruo, esta carta, ¿no? ¿Vale? Y cualquiera de estas tres cosas. Vale. Siguiente. Segundo, cuando esta carta declara un ataque mientras tus puntos... No. Cuando esta carta declara un ataque mientras los puntos de vida de tu adversario son 4.000 o menos, puedes hacer que el ataque de esta carta se convierta a la misma cantidad que los puntos de vida de tu adversario hasta el final de este turno. Ok. Cuando esta carta declara un ataque mientras tu adversario tenga 4.000 o menos puntos de vida, el ataque de esta carta se convierte en la misma que los puntos de vida de tu oponente. ¿Vale? Eso quiere decir que si el oponente tiene más de 4.000 puntos de vida, este efecto es un mojón Pero bueno, claro, y aquí dice 4.000, sí, 4.000 o menos, vale Eso quiere decir que si tiene 4.050, ya no se puede Bueno, en fin, tercer efecto No puedes ser destruido en batalla y no tomas daño de batallas envolviendo esta carta Bueno, a las manos es un efecto defensivo bastante guapo Ok, pues esta es la carta, la verdad es que un poco decepcionante Pero bueno, hombre, no te creas, la verdad Si combinas el segundo efecto con el primero, o sea, el primer efecto tributas otro monstruo Eliges que esta carta ataque directamente y si el oponente tiene 4.000 puntos de vida o menos Como el ataque de esta carta se vuelve igual a los puntos de vida del oponente ¡Pam! Ataque directo, joder, me da el hipo Ataque directo se completa, fin del duelo Es lo mejor que le veo, la verdad Y bueno, sí, luego el efecto negador está bastante guapo Bueno, vamos a ver, ¿hay alguna otra carta? Atención gente, carta de última hora Ya cuando me disponí a subir el vídeo ha salido esta, así que vamos a leerla Se llama Chobham Armor Dragon A ver, se trata de un monstruo de efecto de tipo dragón, atributo oscuridad, nivel 1 Mira, también serviría con la carta performapal de antes Ataque 0, defensa 0 Solo puedes utilizar el segundo efecto de una carta con este nombre una vez por turno De acuerdo, a ver, primer efecto Cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque directo Puedes activar este efecto Invoca de modo especial esta carta desde tu mano en posición de ataque Y si lo haces, este turno no es destruido en batalla Y divide a la mitad todo el daño de batalla que tomes de batalla Se envolviendo a esta carta De acuerdo A ver, un monstruo de oponente Un monstruo del oponente pega un ataque directo Invocas a este bicho en ataque No puedes ser destruido en batalla este turno Y todo el daño se reduce a la mitad Hombre, pues... ¿Qué quieres que te diga? Tiene 0 puntos de ataque Así que es lo mismo que directamente reducir a la mitad todo el daño de batalla Que recibas este turno de golpes directos Pero bueno Según defecto Si esta carta es enviada al cementerio como material para una invocación de enlace Puedes seleccionar un monstruo de atributos cualidad en tu cementerio Excepto esta carta Añade ese monstruo a tu mano Además, tu adversario puede añadir un monstruo de su cementerio A su mano Ole tu narices Te recuperas a cualquier bicho de oscuridad Pero tu oponente se añade sin restricción alguna Cualquier bicho de su cementerio ¡Qué rico! Bueno chicos, pues ahora ya sé que sí Terminamos el vídeo con estas cartas Ya sabéis que cartas nuevas están disponibles en Yugo Pro El mismo día que salen o el siguiente Así que consultad el enlace que tenéis en la descripción de este vídeo Que podéis descargar Yugo Pro Mmm... Poco más que decir Seguidme en Gritzy Mmm... Entrad a mi servidor de Discord Y esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!